Precisamente ahora estamos planificando, acordando sobre la participación de las instituciones educativas en la actividad de la celebración del 194º aniversario de nuestra independencia. Y tratando de hacerlo de la mejor manera posible, tratando de inculcar el amor a nuestra patria, es que todavía falta afinar algunos puntos, pero se acordó que el 27º van a desmilar primaria, secundaria y superior, la sociedad civil lo hará el 28º, educación inicial lo hará el 24º en sus instituciones educativas. Precisamente por ello se ha llevado a cabo, el acuerdo era que inicial desmilaran en sus instituciones educativas y lo van a hacer a partir de las 7 y media de la mañana, máximo hasta las 10 y media. Solo el nivel primaria, secundaria y superior desmilarán en la plaza de armas. Y la sociedad civil, el 28º, pero también la plaza de armas. Se están poniendo de acuerdo sobre un detalle, un aspecto, ¿no? ¿Cómo deben de presentarse las instituciones educativas? Su distintivo, Ligadieres, también dos batallones de 30 alumnos y, por último, los profesores. Solo dos, pero hay otros colegios que tienen mayor población de alumnados, ¿no podrían exceder más de dos? Entonces, el punto está en el tiempo, no podemos exceder, hasta las 12 o una de la tarde es demasiado el sol. No podemos exponer a las criaturas a grandes tempestades y vamos a hacer lo posible que empiece a las 7 y media en punto. Ahora, estamos escuchando también de que se está discutiendo sobre el tema de los gallardetes. Hay colegios aquí que en esa época de desfile suelen sacar todos los gallardetes a cada posible que han ganado durante estos procesos de desfile. ¿Hay un tiempo limitado, un número limitado nada más de los gallardetes o tendrían que lucirlos todos? No, si lucirían todos los gallardetes, imagínense, nos iríamos hasta las 4 de la tarde. Entonces, creemos que con unos 6 gallardetes estaría bien. El Colegio Jauro y el Colegio Industrial son los que han ganado más premios, ¿no van a poder lucir este año? No, los que ellos consideren, no sé, más necesarios. ¿Pero qué opinan los directores? ¿Están de acuerdo? Sí, ellos están de acuerdo. Es más, aunque la directiva de la ADREL dice que debe ser competitivo, pero ellos no quieren que sea competitivo, que sea solamente participativo e inclusivo. ¿No va a haber premio este año? No va a haber premio este año. Debemos fomentar, como le digo, el amor a nuestra patria. No desfilar por amor a un premio.